Jejeje What? Freaky Si quieres nos ponemos freaky Que, 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 que me No digas nada solo de mi Que me, que me, que me, que me, que me Ven y vamos hasta abajo que lo que quieres es ponerte loco Mira lo que te hago como te rompo este pantalón Loco Como un tsunami la voy a mover Mientras tú te hundes y tú quieres agarrarte Y nos vamos Lolo, lo, 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 lo nos ponemos bien Lolo, lo, 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 lo pam pam pamma норм